Luna de sangre Luna de sangre, arroyo brillante Aullan las fieras en la hoguera Entre los árboles, disolviendo fronteras Recordando nuestros mártires Volcando solidaridad en parlantes Amantes maleantes, desmantelando límites Afines a meternos en problemas En la piel y en las venas, rompemos rienda Cambio mi piel de serpiente No estoy en venta, no tengo venda Peros y puños para empezar la revuelta Explotando de ira, distorsionada Por la adrenalina, mi violencia Es mi respuesta, tu violencia impuesta Gran mentira, esa de cambiar de forma pasiva Tu chamuyo no me priva Del objetivo que prima Nadie en la cima, el sistema Es solo parte del problema Si en tu mente está el esquema Y temes a tu propia hoguera Quema, quema ya Toda impuesta idea Y creas sobre las ruinas Tu libertad rompe cadenas Pasa el tiempo Y sigo en el desierto Aquí sigo transitando Como un ser imperfecto Los recuerdos me acompañan En mi cotidiano Y surgen las ganas De aplastar esos gusanos Transitando en este mundo Oscuro y moribundo Y es mi vida improvisada La que va tomando rumbo Y aunque pase el tiempo Y me estanque acá Sé que aunque me caiga Me vuelvo a levantar de nuevo Aquí te digo como eso camina Esta vez con mis hermanos Tirándote estas rimas Traspasando las fronteras De esta jungla de cemento Rociando gasolina Rompiendo el pavimento Expandiendo el fuego Expandiendo libertad Que los focos de este incendio Nos extinguirán Cambiar las apariencias Y cambiar las formas Aportamos mas ideas Para romper mas normas Con otras ideas Y nuevas acciones Lutrimo este sendero Con muchas reflexiones Encarando Algo real Afilando las ideas Afilando el puñal Encarando Algo real Afilando las ideas Afilando el puñal Hijas del fuego Hijos del fuego El mismo que destruye Te construye Voy dando pasos Y me dan palazos Me junto en manado Yarle a la luna No creo que tengamos Que tengamos cura Si no estamos enfermos Nos respetamos Ni sus aulas Ni sus jaulas Actuamos Nos cuestionamos Y aprendemos a pensar A luchar Nadie nos enseñó A querer la libertad Pero la red de las especies Es real Por mas lejos que estén Nuestros cuerpos Nos unen las ideas Así se crea el encuentro Y se rompen algunas cadenas Estamos en búsqueda permanente Me busco a mi Te busco a vos Demente Que estas en cualquier otra parte del mundo Sintiendo que tu instinto No quiere que lo domestiques mas La guerra interna La sacaremos a la calle Que estalle Que se contagie Todo ese fuego Somos amor en guerra Nos estamos preparando para defendernos No te duermas Le ponen candado a un pedazo de tierra Por eso yo tuve que hacer en la guerra Una malo larga Que me está buscando Me piden papeles Intento falsearlo Martillos y chuzos Rompiendo el cemento Buscando los días De bosque y anarquía Hicimos violencia Para liberarnos Comimos verdura Para no enfermarnos Hablamos en secreto Solo con un guiño Mirarnos el alma Entregarnos cariño Y a otro hemos de entregar nuestro odio De estas ciudades Somos los microbios Somos ese virus Que es antisocial Camino despierto Por el capital Llenaron de rejas Somos vendaval Los cabros Ya abrieron Seda para entrar Y sabe muy bien Que en su ciudad Son miles de espacios Por donde escapar Estudio su mierda Para criticar Pienso y actúo La venganza animal Propaganda por el hecho La hacemos con provecho Mi camino por la calle No tiene ley o derecho Como todo que pulsa Libre y selvaje Los caminos de la vida Se me hacen tatuajes De deseos espontáneos De indomita magia Vamos trillando esa senda Que llamamos anarquía Trillando esa senda Que llamamos anarquía Rimando y buscando En el conflicto Ya no hay descanso Romper con las barreras del estado Quemar con fuego toda propiedad Salir del molde Hoy no está Al alcance en tu realidad Reventar, ocupar Expropiar, reciclar Escupir a toda esta puta enfermedad En mi mente Hoy solo resistir Nada más Solo resistir Que no me importan Ya tus rituales Aquí están mis males Expresando con fuego Todos los virus letales De tus ciudades Porque hoy me invade La rabia Escupiendo Soltando lo que hoy me explota Por dentro Reinvento Violento Al incendio Lo siento Por dentro Infectando Todos tus sistemas Virtuales Animales Trancados Estamos todos Encerrados Hoy salgo a pintar Salgo a rayar Tu muro Barreras Quiero derribar No quiero esperar El cambio está acabo Ricar Revuelta Haciendo explotar Toda la ciudad No quiere dejar Con toda la mierda Quiere acumular El vicio está acá En la vidriera Vendiendo a absurdo No quieres pensar En la realidad Que esto es que explotar La vida se pasa No es película La sociedad entera Aprieta el gatillo Que va apagando llamas En nombre del orden La ciudadanía Encerrada en su miseria Nosotras jugamos Con las pupilas encendidas Nativas del desorden Debajo del sol Y a la luna cantando Nuestro canto de amor Por el fuego que se esparce Que nos frota De la boca Que desborde A las líneas absurdas Que nos ahogan Que caiga el rey No oí que mueran Sus guardianes Orgullosas Estampidas De bandas de salvajes Con pistolas y lanzas Con piedras y navajas Con todas las armas A compilar nuestra danza Y mis ojos Dicen algo Que es un secreto Bien guardado Una cómplice Sonrisa Que sella un pacto Como un beso Invenzado En el cuerpo golpeado Y mis ojos Van ardiendo Porque va ardiendo Nuestro corazón Que viva la libertad Vamos quemando La dominación En un estallo De pensamiento Encuentro la oscuridad En mi mismo La miseria Sale de adentro Como las arañas Salen del sótano Esto es porque Implantar una manera De vivir Una forma de pensar Los días grises Se caen en la máscara A romper A destrozar El monstruo y el asco Que llevamos adentro Por esto Debemos combatir De adentro Afuera No te quedes A parte Consorriendo Metiendo a sí mismo Que está contribuyendo Con la guerrilla Urbana y anárquica Sino ahora Cuando El caos Desperta la inercia El caos Desperta la inercia Más vale Una vida combativa Con el corazón Con la reventa Para propagar La liberación Destruir Es necesario Por tantos siglos De dominación Caos La mano y el brazo Iluminando el espacio Se contraen las drivas Cuando son parte del caos Ni Dios ni ley Llevo adosado al esqueleto En cada trozo de carne De la que estoy recubierto Y esa cuestión Ese intenso sabor Flor que no se rinde Cuando en el jardín No hay sol Nunca nadie Ninguna Pudo con su causa Su derrota es pasajera Porque su batalla es larga Y en este camino Sus muertos la acompañan Sus muerte que está viva Encendiendo cada llama Flores sin esperanza El mundo no será mejor Pero igual se levantan Y arriba Quemando el sol Desnudamos en la prosa Para seguir buscando Tesoros enterrados Póximas de antiguos magos Y repletos de júbilo Dimos sentido al pacto Espíritu de brujo Nunca pudieron adaptarnos Ah, ah Quien dijo que hemos venido Quien dijo que hemos venido Para vivir de rodillas Para vivir de rodillas Quien dijo que hemos venido Quien dijo que hemos venido El policía me arrestó en nombre de la ley Y yo lo golpeé en nombre de la libertad El policía me atacó en nombre de la ley Y yo lo quemé en nombre de la libertad El policía me arrestó en nombre de la ley Y yo lo golpeé en nombre de la libertad Y yo lo golpeé en nombre de la libertad El policía me arrestó en nombre de la ley Y yo lo golpeé en nombre de la libertad Y yo lo golpeé en nombre de la libertad Y yo lo golpeé en nombre de la libertad El policía me arrestó en nombre de la libertad El policía me arrestó en nombre de la libertad Y yo lo golpeé en nombre de la libertad